Vale, pues os tengo que decir varias cosas, que no me he enterado por qué lo he hecho así. No están los objetivos motores, no están los objetivos de construcción. Me habéis puesto las letras chiquitísimas, esa, y esta. Vale, vale el tiempo, cuando lo que dices, pues ponéis P y tanto, y en letras ganas. Podíais haber hecho otro, le ponéis más clasificaciones y más calificaciones. Y los rayas, todos van en línea recta, o sea, no habéis hecho ni una curva, o sea, que todos van como en línea recta. No se pueden mover haciendo... Lo que quiere decir que habéis dibujado poco y mal. Y podíais, ya que tenéis varios equipos, podíais haber puesto algunos con cuadraditos. Pero bueno, como son tres equipos, a lo mejor podíais llevar a la confusión. Vale. Pero faltan los objetivos... Bueno. Por lo demás parece que está bien, pero desde luego el prevención ese no se ve muy bien el color. Por lo demás, a ver cómo lo hacéis. Bueno chicos, venidnos por aquí, empiezo la aplicación. Menos los presionados. Venga, vamos, ánimo. Vale, venga. A ver. Es la penúltima semana. Ya casi la voy. Sí. Vale, bien, empiezo con mi explicación, ¿vale? Bueno, buenos días. Nosotros somos Pablo Rayas, Raúl Moyano y yo que soy Frank. Y hoy vamos a exponer nuestro juego motoruro, que es el Solacer Milicia, ¿vale? Es un juego en el que va a haber tres equipos, tres bandos históricos, como son los vikingos, los romanos y los indios, ¿vale? Y es una progresión o una unión de tres o cuatro juegos tradicionales, que son el Pilla Pilla, Policaco y las cuatro esquinas, ¿vale? Bien, primero vamos a pasar a dividiros en tres equipos, los voy a colocar en línea recta, para que os tengamos ya medianamente ubicados. Vale, los que tenéis camiseta blanca, Claudia, Irene, Candela, Pablo González, Rafa. Ese equipo se va a colocar aquí en esta línea blanca. Cartilla, Isar, Pablo Chico, Estema, y Álvaro García. Ah, el equipo blanco ya está colocado. El equipo negro, que venía vestido de negro, se va a colocar en esta línea negra. Joder, no. En esta línea. Capitán Masegabri. Laura, Elena, Manuel, yo, Rami, Hugo, Dani, Raúl, Giorgio, David y Gabri. Y el tercer equipo, que son los idios, Lucía, Carolina, Darío, Alem, María, Mario, Ryan, Yago, Raya, ¿qué es tu vida? Y bueno, Ryan Masegabri. Venga, esos van a ir por aquí, ¿vale? Van a llevar a dejar un pecho. Vale. Bien, vamos a empezar con la explicación del juego, ¿vale? Como ya he dicho, es una anión de tres juegos muy característicos que solemos jugar en nuestra evolución y en nuestra etapa con los colegios. ¿Vale? Y se va a dividir en cuatro rondas características. Va a haber tres equipos. Cada equipo va a tener una base, ¿vale? Como un policaco. Esto lo hemos cogido de policaco. El objetivo de cada equipo va a ser ir hacia la zona de recursos, hacia la zona de objetivos, para coger un material. Y traerlo hasta su zona, sin ser pillado por el resto de los equipos. ¿Vale? Normas diferentes de cada regla, os las voy a decir a lo largo de la sesión. ¿Vale? Normas que se comparten entre las diferentes rondas. Primero, solamente un jugador del equipo puede tener un objeto en la mano. Es decir, somos siete, ocho, nueve componentes en cada equipo. Solamente uno puede ir a la zona de recursos y traerse un material, que no tiene por qué ser siempre el mismo. ¿Vale? Mientras uno va a por los recursos, el resto del equipo se encarga de ir pillando a los diferentes rivales. En la primera ronda, salimos todos con un desplazamiento libre, ¿vale? Y tenemos una forma de pillar a los rivales. Cuando tocamos a un rival, hacemos piedra o boletijera. El que pierde se convierte en rehén y tiene que ir a la base del equipo que lo ha pillado, como el policáneo. ¿Vale? Esperad que lo salga. ¿Cómo lo salvamos? Chocando con la mano. ¿Vale? Otra norma. Cuando estamos haciendo piedra o boletijera, cuando termino de hacer un piedra o boletijera y gano, tienen que pasar tres segundos para que me puedan volver a pillar. ¿Vale? Que esto se va a dar mucho en el caso de que un compañero tenga un objeto, que lo pillen, pues hasta los tres segundos nos pueden volver a tocar. ¿Vale? La puntuación. En la primera ronda va a haber varios objetos que vais a tener en el centro de la pista, que van a ser cuatro puntos los balones de balón mano, tres puntos los balones de una cuba, dos puntos el bloque que hay azul y el aro, y un punto los petos que hay repartidos en el centro. ¿Vale? Los colos solamente delimitan, no sirven para eso. ¿Vale? Una pregunta. Bueno, sí, sí. Divinamos. ¿Es de esto que acabas de decir? No sé. Vuelto se dile. Si yo tengo una cosa y me pillan, y yo grabo el pie para la tijera y le gano, ¿yo puedo acompañarme a la mano así? O sea, ¿podéis con mi cosita y compañeros? Ya ha ganado. Ya ha ganado. ¿Vale? Ya ha ganado. Si pierdo ese recurso, volverá a la zona de recursos, ¿vale? Que estaremos sobre los pendientes. Los organizadores y las diferentes lesiones sociales que nos van a ayudar por la organización y volverá a la zona de recursos. ¿Vale? Tema de penalizaciones. Estaremos muy pendientes a que se vayan cumpliendo las diferentes normas. En el caso de que no se cumplan las normas, cada equipo restará un punto. La persona a la que se le ha hecho el castigo, además de que se le ha hecho un pequeño trabajo, que serán barpi, flexiones, atadillas. Cuando se le pille por segunda vez a una persona, serán dos puntos. Espérate, espérate, paro un momento. Repíteme lo que no le doy todo eso. Repíteme. ¿El qué? La parte esa que ha dicho cuando... ¿De penalizaciones? Eso, penalizaciones. Vale. Cuando a un jugador se le pille y que no está cumpliendo con las normas, que se está saltando las reglas del juego, pues se le penalizará con un punto a ese equipo y a ese jugador. Cuando a ese jugador se le pille dos veces a lo largo de la sesión, a ese jugador ya se le quitan dos puntos a su equipo. Cuando se le pille tres veces, se dan tres puntos y esto irá decayendo negativamente. ¿Y además de los puntos se le penaliza con más cosas? Se le penaliza con un pequeño... con barpi en el momento. Y la vergüenza... Eso lo dices en serio, ¿no? Sí. Vale. Y eso no se hace. ¿Por qué? Nunca se penaliza con actividad física. Era un trabajo de dos segundos, tres segundos. Era el momento. Ni medio. Bueno, pues se la... No, que lo que te quiero decir, que no es eso, sino que la idea es que nunca... Nosotros venimos... Dos segundos. Pero si da igual que sean 12 o 25, la idea es que tú penalizas con algo negativo y aquí lo positivo es hacer actividad física. O sea, vamos a ver, que yo te penalizo con un millón de euros, que es uno y dices, aunque no sea tanto, 100.000. No. Si yo te penalizo dándote 100.000 euros, figúrate. Pues no se penaliza con actividad física. No se sueldo el mundo. Directamente se le va a quitar los puntos al equipo. ¿Vale? Y ya está cayendo relativamente. En la primera ronda se desplaza libremente por el espacio. ¿Vale? En la segunda ronda se tendrá que desplazar con un aro cada jugador del equipo y la forma de pillar a los rivales se la ha rodeado con el aro por encima de la cabeza. No habrá piedra con la tijera y no habrá nada. Cuando un jugador haya sido pillado, eso lo iré explicando, ¿vale? Simplemente un pequeño repaso con toda la ronda. Segunda ronda, solamente habrá un implemento de cada tipo dentro de la zona, que ahora mismo hay dos implementos de cada tipo. En la segunda ronda solo habrá un implemento de cada tipo. Se pillará con el aro, no habrá piedra con la tijera. En la tercera ronda nos moveremos el pareja cogido de la mano cada equipo. ¿Vale? La forma de pillar será la misma a todo y sería piedra con la tijera al mejor de tres intentos, ¿vale? El que gane con ganas. Misma norma a la hora de ir a la zona. Y en la última ronda vamos a hacer un juego de roles. Cada equipo va a tener cinco o dos cartas diferentes que van puntuadas del uno al cinco con estrellas. ¿Vale? Cada equipo de un color diferente. Se nos va a dar una carta a cada jugador y ese jugador va a jugar por el espacio en cuadrupedia. Lo vamos a mover en cuadrupedia. ¿Cómo pillamos a los rivales? Solamente va a haber un implemento en la zona de recursos, que va a ser una bandera. Y esa bandera va a tener diez intentos. ¿Vale? ¿Cómo pillamos a los rivales? Tocamos a un rival y nos enseñamos la carta. El que tenga la carta mayor gana y se queda con la carta del rival. Y esa carta se la tiene que ir guardando. Si tenemos el mismo número de estrellas, gana el que haya tomado primero. Si yo toco a Gaby y los dos tenemos cuatro estrellas, le gano yo. ¿Vale? ¿Y si te llevan mis cartas yo qué hago? Si me llevo mis cartas, vosotros los que habéis perdido tendréis que venir a mi mesa a poner una carta nueva. Te lo daré a la sala. ¿Cómo acaba esta ronda? ¿Qué es la ronda más complicada? Uno, cuando uno de los equipos se haya quedado sin cartas, cuando los jugadores ya no puedan acceder a la carta, cada vez va menos jugador en el terreno. Por lo tanto, será más fácil para el equipo que se tenga todos los jugadores en la zona. ¿Os queda claro? Sí. Cada ronda la iré detallando al fin de esa ronda anterior. Pues chicos, lo repartimos. ¿El equipo blanco? Ahí está la zona de la izquierda. El equipo negro aquí. Y el equipo azul en la última zona. ¿Ha venido alguien más? Son negros. ¿No? El profesor me ha apuntado. Voy a hacer. Gracias. ¿Te ha funcionado? Sí. Venga. Apertado. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, empezamos! ¡Gracias! 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 Una, dos, tres. 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 Una, dos, tres.